Canción Hacienda, la bien pagá. Autora María del Carmen Guzmán. Canta la picantísima Vanessa Puñales. Vanessa Puñales con Hacienda, la bien pagá. Una que debo, tomequita, sin ningún descuento ni desgrabación. He pagado con crece, tú ibas mardito, salió positiva en mi declaración. No te quiero, no volvías. Tú eres insaciable, yo estoy arruinada. No me eches en cara, la base imponible, ya mi pobre paga. Tienes estrujada. Bien pagá. Haciendala bien pagá. Tus cuotas ya liquideé. Y me has salido en total. Por un montón de parnes. Bien pagá, bien pagá, bien pagá, te llamaré. Tú me píes, tú te llevas. Dentro de mis venas ya no queda nada. Pa' poder pagarte, ya todo he vendido. El piso y el coche y hasta el Wonderbrain. Bien pagá, bien pagá, bien pagá. Pero hay otros que te engañan y roban a todos con desfachatez. Y hacen que me sienta una gilipollas que pague su tía la próxima vez. Bien pagá, bien pagá. Bien pagá, haciéndola bien pagá. Tu cuotas ya liquideé. Y me has salido en total. Por un montón de parnes. Bien pagá, bien pagá. Y hasta la próxima vez. ¡Gracias!